Ciudad de México, el Universal. Guión con una inversión de 70 millones de pesos, la delegación Coyoacán y el gobierno de la Ciudad de México inauguraron el Centro de Estudios Superiores Plantel Coyoacán, ubicado en Santa Úrsula Coapa. La universidad tiene capacidad para 1.200 alumnos, quienes podrán cursar las carreras de Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas, Ciencias de Datos para Negocios, Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, y Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas. El plan de estudios fue elaborado por la Secretaría de Educación Local en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México. Cada licenciatura durará cuatro años y podrá estudiarse en dos modalidades, presencial, donde los alumnos asistirán diariamente a tomar clases, e híbrida, que implica la combinación de clases en presenciales y en línea. El plantel cuenta con herramientas digitales, tanto en la biblioteca como en el centro de cómputo, y con cobertura total de Wi-Fi. Los alumnos que concluyan sus estudios recibirán título y cédula profesional, a través de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, septiembre. El delegado Edgar Jiménez, destacó que este nuevo plantel permitirá a los jóvenes continuar con sus estudios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!